hola cómo están todos de nuevo acá en nuestro canal la matemática es fácil con otro problema tipo olimpíadas matemáticas se trata de demostrar que hay infinitos múltiplos de 11 que sólo tienen 1 en su escritura en base 10 por supuesto la base con la cual trabajamos usualmente esto es son de la forma 1111 puros 1 en el número entonces bueno primero que hay que observar que no todos los números de esta forma son múltiplos de 11 uno pudiera pensar ahora esto debe ser fácil por ejemplo tomen 111 que ese número se factoriza como 3 por 37 3 y 37 son primos y ya no sabemos que no puede tener a 11 como divisor 11 también es un número primo entonces no todos esos números con puros 1 van a ser múltiplos de 11 tenemos que ver cuáles de ellos son en realidad los que se escriben de esta manera entonces bueno yo siempre recomiendo a los estudiantes en este tipo de problemas hacer algún mensaje ver tratar de entender qué es lo que está pasando y yo hice acá voy a pasar a la interfaz del programa wx máxima esta pequeña tabla la hice acá el comando factor y pongo el número adentro y me devuelve la descomposición de ese número entonces comencé con 41 y fíjense que es divisible por 11 porque es 11 por 101 después factorice el siguiente con 51 y me quedó 41 por 271 no aparece el 11 pero en el siguiente que tiene 61 entonces si me aparece el 11 como divisor entonces uno a partir de esa tabla puede hacer una conjetura y pensar que los números que son que tienen un número par de unos van a ser divisibles por 11 entonces todos estos números todos estos números de esta forma con puros 1 se van a escribir en base 10 de esta manera 10 elevado a la n más 10 elevado a la n menos 1 más 10 elevado a la menos 2 más esa siempre va a ser su escritura en base 10 precisamente porque eso es lo que es la base aquí hay un 1 uno puede pensar que aquí hay un 1 delante de la potencia esta de 10 y después tendríamos 10 al cuadrado más 10 más 1 y entonces bueno uno acá trata de ver cuál que es lo que está pasando con estos números y uno escribe 10 en base al número 11 de manera muy sencilla porque observamos que 10 es 11 menos 1 entonces me queda esto a la n más 10 elevado perdón 11 hacemos el mismo truco disculpe 11 menos 1 elevado a la n menos 1 más 11 menos 1 elevado a la n menos 2 más etcétera más 11 menos 1 al cuadrado más 11 menos 1 menos 1 más 1 entonces yo acá aplico la fórmula del binomio de newton sin tener que poner todos los términos sencillamente en cada uno de estos me va a aparecer en este primero me va a aparecer verdad una suma de unos ciertos números acá por potencias de 11 y me va a sobrar un término que no va a tener potencias de 11 no va a aparecer 11 que va a ser más menos 1 elevado a la n después el siguiente es también sumatoria de bk voy a llamar por ciertas potencias de 11 en vez de j le voy a poner k más menos 1 a la n menos 1 etcétera creo que ya puede ser que vean la idea más este lo voy a desarrollar esto es 11 al cuadrado ¿verdad? menos 2 por 11 más 1 después me va a quedar menos 1 y después me va a quedar más 1 entonces van a aparecer un montón de potencias de 11 con ciertos coeficientes y va a aparecer esta suma menos 1 n más menos 1 n menos 1 más menos 1 n menos 2 más menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 1 y el último me queda más 1 solamente en el caso en que esto sea igual a 0 igual a 0 vamos a tener el resultado de que el número es precisamente un múltiplo de 11 y ese caso es precisamente cuando n es para entonces el número es par o impar a ver un momentico me quedó aquí la duda vamos a ver o sea si yo agarro 1111 ¿verdad? este era uno de los que teníamos ya vamos a resolver esto acá que tiene 4 1 pero es 1 por 10 a la 3 claro tiene que ser impar ¿verdad? para que este menos 1 cancele este y se vayan agrupando las cosas impar es lo que es disculpen acá pero bueno aquí me equivoqué pensé par porque era un número par de 1 pero de hecho es impar ya les voy a explicar mejor por qué porque bueno este fíjense acá este es 1 por 10 al cubo más 1 por 10 al cuadrado más 1 por 10 más 1 y tengo precisamente los 4 términos estos que están acá 1 por 10 a la 0 se puede poner si ustedes quieren poner todas las potencias de 10 y precisamente acá el n es impar para tener 4 tenemos que poner un impar acá porque siempre comenzamos con una potencia acá menor que el número de dígitos del número porque está el 10 a la 0 al principio entonces con n impar se tiene el resultado y los números con n impar son precisamente los que tienen una cantidad pares de puros 1 los números de esta forma que tienen puros 1 y el n se toma impar entonces espero que les haya gustado el problema y les voy a dejar como ejercicio más complicado pero bueno para el entrenamiento que si ustedes toman un primo distinto de 2 y distinto de 5 ese primo va a generar múltiplos también que tienen puros 1 en su representación o sea que si yo tomo 7 yo puedo conseguir números de esta forma que precisamente tienen puros 1 y son múltiplos de 7 claro con 2 no sirve porque claramente todos los múltiplos de 2 van a terminar en un número par y 1 no es un número par y con 5 tampoco porque todos los múltiplos de 5 o terminan en 0 o terminan en 5 y ese último dígito no va a permitir entonces que sea 1 ninguno de estos dos casos por eso es por eso que se excluyen el caso 2 y el caso 5 pero para los demás y es un ejercicio bastante bueno se tiene se tiene que el resultado es cierto o sea que si yo tomo 7 o tomo 13 o tomo van a haber infinitos múltiplos de esos primos que van a contener puros 1 entonces es un bonito problema se los dejo para que lo piensen para que se continúen con su entrenamiento para las olimpiadas bueno ya vamos a llegar a los 10 minutos recuérdense los muchachos que están entrenándose para las olimpiadas suscribirse al canal que vamos a estar poniendo uno o dos problemas de estos al día a lo mejor yo no lo resuelvo completamente a lo mejor dejo alguna idea alguna cosa alguna sugerencia o sencillamente planteo el problema porque claro yo hago otras cosas estoy haciendo también un curso de transformada de la plaza y tengo otras secciones en el canal y entonces a lo mejor no puedo estar resolviendo yo todos los problemas pero voy a resolver un buen número y quizás voy a dar indicaciones en otro buen número y voy a dejar propuestos también bastantes para que ustedes de verdad hagan su esfuerzo y practiquen la única manera de hacer una buena actuación en este tipo de eventos es hacer muchos problemas del tipo que ponen hay que buscarse los libros de las olimpiadas anteriores y ponerse y ponerse y ponerse hasta que uno vaya adquiriendo técnicas de resolución de problemas aprenda técnicas matemáticas también ya vea qué tipo de problema es por dónde pueden ir las ideas y entonces es como una competencia cualquiera el entrenamiento sistemático diario es la base para que puedan tener éxito en la olimpía bueno ahora sí llega a los 10 minutos nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad